Siento un dolor, aquel más grande de mi vida Al recordar cuando mi hogar se destruyó Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos que eran mi vida Enfusijado al cruel destino me encuentro yo Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos que eran mi vida Enfusijado al cruel destino me encuentro yo Tal vez yo a ella podría arrancarla de mi memoria Buscando a otro amor para olvidarla Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte podría olvidarlo Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte podría olvidarlo Siento un dolor, aquel más grande de mi vida Al recordar cuando mi hogar se destruyó Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos que eran mi vida Enfusijado al cruel destino me encuentro yo Perdí a mi esposa, perdí a mi esposa Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos que eran mi vida Enfusijado al cruel destino me encuentro yo Tal vez yo a ella podría arrancarla de mi memoria Buscando a otro amor para olvidarla Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte podría olvidarlo Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi vida Ni con la muerte podría olvidarlo C gently No, 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 no Dime que me��ps